bienvenidos a un nuevo vídeo y si la competencia se pone cada vez más exigente y los combatientes reclamaron una falta por parte del equipo de los guerreros se le sale el casco y no se lo pone el salario era continuados al final sin el casco y que yo sepa como era de esperarse a patricio no le pareció justo anular el punto y explicó los detalles luciana fuster intervino defendiendo a su equipo y explicó las reglas nuevamente pero esto a patricio no le pareció y dejó hablando sola a la modelo luego de esto queda claro que fuera del programa ambos son los enamorados más cariñosos pero dentro de la competencia sólo importa la camiseta y eso ellos lo tienen claro recientemente la parejita estuvo en el cumpleaños de hugo garcía donde no dudaron en posar juntos para la foto del recuerdo y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip